Hola amigos, muy buenos días. Como pueden ver en la imagen, ahora nos encontramos en la frutería Los Robles, acá en la isla Teja. Los Robles 531. Venimos a conocer las ofertas, las novedades. Llegó el camión ayer con frutas y verduras frescas. Vamos a pasar a conocer lo que tiene Frutería Los Robles. Por ejemplo, destacar estos ajos a 200 pesos cada uno. La unidad, el tomate, a 1.790 pesos. Ahí vemos cómo trabajan en la selección del trabajo de la mejor calidad en frutas y verduras. Acá en la frutería Los Robles, en la isla Teja, pueden ver también el precio de los pepinos para la ensalada, para celebrar este fin de año con la familia. El zapallo italiano también, mire, muy buena calidad. Zanahoria también, por supuesto. Hay astillas también, destacar que hay astillas para prender el fuego, para prender la parrillada, porque no. Y también hay carbón. Hay carbón especial para asados, dice ahí la marca. Un carbón de muy buena calidad. Hay lechugas también, una tremenda variedad de lechugas. Como pueden ver, amigos, destaquemos este emprendimiento. Estamos en esta pyme acá, en Los Robles. Los Robles 531, en la frutería Los Robles. Hay ají verde también. Viene un ají verde de muy buena calidad, ají verde de variedades. Pepino Alaska. Limones, por supuesto. Limón sutil, ya, para que se preparen sus tragos también. Este fin de año, el domingo en la noche. Variedad de lechugas, ¿cierto? Muchas variedades de lechugas, muy frescas, recién llegadas. El camión llegó, recordemos, recién ayer. A frutería Los Robles. Estamos en la isla Teja de Valdivia. Carbón para asado. Recuerden, si les falta carbón para asado, acá, en frutería Los Robles, pueden encontrar mucho, mucho carbón para asado. Así que, venga a Los Robles 531. Restaremos limón sutil a solo 3.000 pesos el kilo. Hay cebolla morada también, miren. Cebolla morada. Está a 1.590 pesos el kilo. Hay choclo también. Apio. Apio en mata. La papa nueva, por acá. Papa nativa también, vemos acá arriba. Papa camote también, si a usted le gusta la papa camote. Muy buena, ¿cierto? Para cocinar en diferentes variedades. Y las habas, miren, las habas están ahí a 1.500 pesos. También hay una variedad en bevestibles. Hay leche también, hay jugos, hay bebidas también. Y por acá encontramos el zapallo camote, que no puede faltar, ¿cierto? Que se pesa por kilo. El trozo se pesa por kilo, ¿cierto? Hasta 1.990. El kilo, la menta, puede encontrar menta, ¿cierto? Para hacerse una infusión. O también para cocinar, también lo he visto. Ya, y acá tenemos morrones. Una tremenda variedad de morrones, de excelente calidad. Todo fresco. Acá, en la frutería Los Robles, en Los Robles 531. Acá en la Isla Teja. Usted entra a la Isla Teja, sigue por Los Robles, a mano derecha, frutería Los Robles. Rúcula, 7.000 pesos la rúcula y champiñones, por supuesto, que no pueden faltar. Acá, obviamente, a la gente que le gusta la cebollita perla, el ají oro, mire, ¿eh? Salsa de ají también. Morrones. Mucha, mucha variedad en frutas y verduras, amigos. Estamos en la frutería Los Robles. Acá en Los Robles 531. Ya comienzan a llegar los clientes. Vengan a hacer sus compras con tiempo. No dejen para más tarde esto, porque esto se va a terminar. Esto se va rápidamente hoy día, mañana. Recordemos los horarios. Hoy día, en frutería Los Robles, atiende hasta las 21 horas. Hoy día y mañana sábado, horario continuado. Hasta las 21 horas. Y el día domingo, solo hasta las 19 horas, en horario continuado. Por acá hay brócoli, acelga. Miren, estos duraznos. Nectarín. Nectarín corriente, ¿cierto? Uva blanca. También, por supuesto. Los pomelos, que no pueden faltar los pomelos. Los kiwis, para que hagan sus postres con su familia. Los uvas, miren. Uvas en racimo, de excelente calidad. Los duraznos, ¿eh? Los duraznos, a 1.600 pesos acá en la frutería. Los Robles. En Los Robles 531. Y en la isla Teja. Los mangos, miren. Excelente calidad. Los mangos, los plátanos, barragán, ¿cierto? Los espárragos. Toda esta variedad usted la encuentra acá en la frutería Los Robles. En la isla Teja. En Los Robles 531. Y por acá también tenemos paltas, a 3.500 el kilo. ¿Cierto? Manzana roja, por supuesto. Y miren acá los arándanos en pote. Arándanos de excelente calidad. Hay cerezas también. La frutería Los Robles está en la isla Teja. En la calle Los Robles. La calle principal de Isla Teja. En el número 531. Las peras también. Usted ingresa a la isla Teja. Y a mano derecha está frutería Los Robles. Duraznos. Las acelgas, por supuesto. Más lechugas. Y beterragas. Y por acá tenemos en la máquina las espinacas. Brócolis. Cúrcuma. Si usted busca cúrcuma, ¿cierto? Para una infusión. O también para cocinar. Frutería Los Robles 531. Tomate cherry. Mire. Tomate cherry. Excelente para celebrar este fin de año. Acá también tenemos frambuesas. Frambuesas. Y frutillas. La frutilla. Destacar allá. Todavía quedan frutillas. Recordemos el horario. Frutería Los Robles atiende en horario continuado. Hoy y mañana sábado hasta las 21 horas. Reiteramos. Hoy y mañana sábado. Frutería Los Robles atiende en horario continuado hasta las 21 horas. Y ya el día domingo el horario también es continuado pero solo hasta las 19 horas. El domingo hasta las 19 horas. Por acá también tenemos queso, miren. Unas piezas de queso frescas, ¿cierto? Y por acá el cilantro. Que no puede faltar cilantro también. Hay perejilia. Acá vemos trabajando personal de Frutería Los Robles. ¿Cierto? Señora Lili. Buenos días. Señora Lili. Un saludo para los clientes. Buenos días. Bueno. Les deseo a todos feliz año nuevo. Que lo pasen bien junto a su familia. Y que nos vengan a visitar. Estamos abiertos hasta el domingo. Hasta las 7 de la tarde. Horario continuado. Así que lo esperamos. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias señora Lili. Ahí está. Saludos. Esta es la propietaria. Frutería Los Robles. Estamos en la isla Teja. Los Robles 531. Viva esta. Aquí vemos acá, amigos. Hay maní chocolate. Hay maíz también. Hay una variedad, por supuesto, de huevo. La docena de huevo está a 3.000 pesos. Acá tenemos chosquitos de chocolate. Maní con sal también. Hay un mix de frutos secos. Hay papayas. Papayas arriba en estos envases también. Hay soya. Si usted necesita soya, ají. Hay café. Hay de todo. De todo para que usted pueda celebrar un buen inicio de año 2024 que ya se viene. Estamos en la frutería Los Robles, amigos. Estamos en la isla Teja. Recuerde el horario de frutería Los Robles. Hoy y mañana. Hoy viernes y mañana sábado hasta las 21 horas. El domingo atienden horario continuado hasta las 19 horas. Vamos a recordar acá, amigos, que tenemos acelga. Tenemos lechugas. Tenemos beterragas. Hay repollo de diferentes variedades. También hay cebollas, limones, como pueden ver. Y sigue llegando la gente a la frutería Los Robles. No deje sus compras para más tarde. Esto se viene rápido. Recuerde que el año nuevo ya es este domingo. Venga a comprar sus frutas, venga a comprar sus verduras a la frutería Los Robles. Vamos a destacar también que hay aceitunas, espárragos, ¿cierto? Muchos espárragos. Hay paltas también, naranjas, limones, ají verde, hay tomates. En fin, toda una amplia variedad en frutas y verduras. También acá en el estacionamiento de la frutería Los Robles queremos destacar esta oferta que ustedes ven acá. Ahí está el precio. Hay melón. Melón tuna y también estas tremendas sandías, amigos. Miren, estamos en el estacionamiento. Además, informar que la frutería Los Robles tiene estacionamiento privado para que usted venga a hacer sus compras con calma, con tranquilidad. Hay unas tremendas sandías acá en la entrada de la frutería Los Robles. Como dice ahí, estacionamiento exclusivo para los clientes que vienen a comprar sus frutas y sus verduras a la frutería Los Robles. Estos melones y sandías, recuerde, estamos en Los Robles 531. Sigue llegando la gente a comprar, abastecerse para este año nuevo. Vamos a dejar acá esta transmisión en vivo, entonces, amigos, y también, obviamente, invitarlos a festejar con cuidado, con precaución y todas sus frutas y verduras, recuerde. Frutería Los Robles 531 acá en la Isla Teja, en la ciudad de Valdivia. Frutería Los Robles 531 acá en la Isla Teja, en la ciudad de Valdivia. Frutería Los Robles 531 acá en la Isla Teja, en la ciudad de Valdivia.